Alguien que llame a la policía, no quieren parar, miren, miren cómo pasa el ropa y muelle. Este es uno de los vecinos que los vio salir de una casa. Él los persiguió mientras los demás llamaron a la policía. Estoy en comunicación en tiempo real. Ahí está como quedó el vehículo. El auto de los que huían se despistó y chocó. Luego, ellos huyeron por el pastizal. Seguro Montegú, seguro a la fuga. Dos mujeres y un hombre. Es este vehículo. Gracias a la ubicación compartida por este vecino, la policía los alcanzó y capturaron a quienes, según los agentes, se autodenominan los fugaces de Cieneguilla. Ellos son Marjorie Naomi Donaire Canchanya, de 23 años, y su pareja, quien sería el líder de la banda, Mario Andrés Moscoso Fuentes, de 40 años, alias Cabezón. ¿Cuándo has salido del penal de última vez? 2019. ¿Y a qué te dedicas? Taxista. ¿Taxista? Sí. La chica que está contigo, que se detenía junto contigo, ¿qué cosa es tuyo? A mi pareja. Tiene cuatro ingresos al penal, principalmente por robo agravado a mando armada y tráfico de drogas. Según el informe de la policía, se robaron 5.000 soles de esta casa ubicada en el sector Carricillo, en Cieneguilla, y fue antes de huir cuando los vecinos los vieron. La fémina bajaba, tocaba la puerta con la finalidad de verificar si había o no los propietarios del inmueble. Si no había nadie, llamaba inmediatamente a este conocido como Cabezón, quien llegaba con su vehículo, y con este instrumento de metal, conocido como pata de cabra, fracturaba la puerta de ingreso del domicilio. La placa real del taxi en el que los fugaces de Cieneguilla llegaban a las casas, según el informe policial, está involucrada en una investigación por tráfico ilícito de drogas. Los detenidos permanecen detenidos en la comisaría del distrito.